Hola. En el día de hoy vamos a ver un programa que repara la imagen de Windows 11 y la Microsoft Store. No es la panacea de todo pero arregla los fallos más comunes del sistema operativo y de la tienda de Microsoft. Vamos al lío. Vamos a buscar la tienda de aplicaciones. El programa es gratuito y fue fácil de usar, actúa de manera transparente y apenas consume recursos. Se llama Fisdón. A usted le pondrá Abrir en lugar de Instalar. Abrimos el menú en las tres rayas horizontales. Tenemos el botón para resetear la Microsoft Store. Solo habría que darle al botón Run. Y el software ya lo hace todo por ti. Debajo podemos reparar el sistema operativo Windows 11. También es suficiente con el botón Run. Ya se pone a trabajar el solito. No tienes nada más que hacer. Bueno, también tienes una herramienta de limpieza pero es más bien un acceso directo a las herramientas de Windows. Aquí sigue currando de fondo reparando Windows. Bueno, yo me despido. Muchas gracias por la visita. No tienes nada más que hacer. 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 Gracias.